Por el bautismo, místicamente, definitivamente estamos asociados a María, estamos como entregados. Pero esta es una entrega todavía no volitiva, es decir, que todavía no hemos hecho un acto formal de entrega, sino solamente se ha dado por el bautismo mismo. Dice, Padre, ¿es grave no consagrarse a la Virgen María aunque hago el rosario? ¿Qué me puede decir sobre la consagración a la Virgen María y a Paula? Para nuestra salvación no es necesaria la consagración a la Virgen María. Sin embargo, místicamente, por el bautismo, se puede decir que ya estamos entregados a ella. Por eso es que la consagración a la Santísima Virgen María, por ejemplo, que propone San Luis María Grignón de Montfort, no es otra cosa que renovar nuestras promesas bautismales. Digo porque místicamente ya estamos de tal manera asociados a la Virgen María como entregados a ella. ¿Por qué? Porque su hijo, al cual nos entregamos, está también entregado a su madre en un sentido, en cuanto hijo, verdadero hijo de María. Entonces nosotros, que también místicamente hemos sido dados a luz, según también nos enseña la doctrina o la interpretación católica, mejor dicho, al respecto de esto, también San Luis María Grignón de Montfort, también lo menciona San Agustín, de que nosotros de alguna manera también hemos nacido cuando la Virgen dio a luz al hijo, porque es la cabeza del cuerpo místico, también nosotros, aun cuando todavía no nos entregaba a María como madre, místicamente se puede decir que nosotros ya de alguna manera también estábamos allí prefigurados, presentes. Y luego en la cruz, pues ya nos da a todos. Entonces el mandato de Jesucristo es que todos recibamos a nuestra madre en nuestra casa, en lo más íntimo de nuestro corazón. Con lo cual, por el bautismo, místicamente, definitivamente estamos asociados a María, estamos como entregados, pero esta es una entrega todavía no volitiva, volitiva, ¿no? Es decir, que todavía no hemos hecho un acto formal de entrega, sino solamente se ha dado por el bautismo mismo. Con lo cual, para hacerlo luego volitivamente, por la voluntad, por la decisión, por la deliberación personal, que es a lo que usted se refiere, entonces sí hay que hacerlo cuando uno tiene uso de razón normalmente. Con esto, pues, se tiene que decir que todos los católicos están llamados a consagrarse a la Virgen María. Repito, sin embargo, no es una necesidad absoluta para nuestra salvación. Sin embargo, repito, es un consejo y es recomendable que se lo haga. Entonces sería esta la visión amplia al respecto de la consagración. Si les puedo recomendar alguna, pues es la que se da según el proceso de San Luis María Grigion de Montfort. Pueden buscar inclusive el de Lazos de Amor Mariano. Sé que ellos tienen un folletito de 33 lecciones y ahí pueden también aprovecharlo. Gracias.